Los departamentos Córdoba, situados en el centro de Córdoba, ofrecen alojamiento independiente con conexión wifi gratuita. El alojamiento se encuentra a 600 metros de la Plaza Jesuita y del Centro Comercial Patio Olmos. Los apartamentos son modernos y luminosos y cuentan con aire acondicionado, cocina completa con zona de comedor, zona de estar con televisión, baño completo, balcón con vistas a la ciudad, ropa de cama y toallas. La Catedral de Córdoba se encuentra a 700 metros y la Plaza de España está a 1,7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.